Y fíjate que apenas el sábado pasado hicieron una rueda de prensa el colectivo Amor por los Desaparecidos de Reynosa, apenas lo hicieron, y ya ayer por la tarde noche nos informaron de que han encontrado un nuevo campo de exterminio ahí en Reynosa. Y esto es por más desolador, porque pareciera que es un cuento de nunca acabar Ángel Nakamura. Parece como que nos persigue esta realidad y esto terrible. Ellos nos comentaron que han encontrado esta nueva zona de exterminio en la sección 3 y 4 de la colonia Las Fuentes de Reynosa, Tamaulipas. En esta continua búsqueda de sus familiares, la tarde del 31 de julio de ayer, integrantes del colectivo localizaron más restos y diversos artículos que pueden ayudar a la identificación. Esto lo informaron Edith González y Andrés Méndez Ñeco. A la zona fueron acompañados ahora sí, y hay que reconocerlo y decirlo, cumpliendo con su trabajo, no es nada extraordinario, es solamente cumpliendo con su trabajo los representantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Guardia Estatal y dos patrullas de la Guardia Nacional. En este lugar dio positivo como zona de exterminio porque además de encontrar cuartos abandonados, había ese tambo, ese recipiente de 200 litros, donde se presume quemaban a las víctimas. Alrededor había muchos fragmentos de restos óseos carbonistas. En total han ubicado ya ocho puntos de búsqueda donde cocinaban, vaciaban y tiraban los restos en la superficie entre los matorrales. El colectivo espera ahora la autorización de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas para poder cribar y encontrar más restos que permitan su análisis e identificación. El 29 de julio pasado, los familiares de desaparecidos dieron por concluir los trabajos en 16 fosas clandestinas en las fuentes, donde se encontraron 29 osamentas, incluido un neonato. Y el dato más grave, Ángel Nakamura, que lo hemos dicho, pero que tenemos que repetirlo para que no se nos olvide. En los últimos 20 años, Tamaulipas es el estado de la República con más personas desaparecidas. De acuerdo a su población, hasta enero de este año, del año 2000 hasta enero de este año, se tenía el registro de 18.572 personas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. También hay que decir que 58 de cada 100 personas desaparecidas se reportaron en Nuevo Laredo, en Reynosa y en Matamoros. También es 10 de cada 10 que desaparecen en Tamaulipas son hombres. Tres son mujeres y este dato muy fuerte que no se nos debe, que lo tenemos que tener siempre presente. Las edades de ellos van de los 20 a los 35 años y en el caso de las mujeres oscilan entre los 15 y los 19 años de edad. Así que fuerte el tema y parece que no, yo creo que ante esta circunstancia tienen que cambiar los esquemas de búsqueda, los esquemas de sensibilidad, porque algo que nos decían los familiares, los parientes de los buscadores es que aquí lo que les estamos diciendo es simplemente tengan un poquito de empatía, un poquito de empatía, un poquito de sensibilidad al respecto. Totalmente. Y algo que es importante que tú mencionas, están haciendo un trabajo porque debe ser una zona de acompañamiento de las autoridades en los tres niveles de gobierno y también que estos colectivos no se sientan desamparados. De por sí ya la desaparición de su ser querido implica a per se un descuido por parte tanto de la sociedad en general, como tú mencionas también de las autoridades, y que haya una impunidad por no saber quiénes fueron los que cometieron esas atrocidades. Yo creo que eso también es otra parte que en ocasiones no se le da tanta atención a la de por sí ya tragedia de desaparición de personas. ¿Qué pasa con quienes son los responsables de eso? Y hablo responsables desde el autor intelectual, el autor material, y quienes por omisión o por ineficacia no resuelven y no le dan justicia si es que algo como eso puede haber en esta situación de desaparecidos. Así que importante, muy lamentable, por cierto, lo que menciona este colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y esperemos que las respuestas vengan pronto. Recuerdo que me dijiste que la madre de estos dos jóvenes, que eran gemelos o mellizos, creo, cuates, decían que hasta octubre podrían tener... Este es de otra zona encontrada. O sea, ella me dijo que si todo va como debe, le estarán entregando los restos de sus hijos dentro de ocho meses. Y que lo que me decía Edith González cuando fuimos a Reynosa es que un mes antes de estas fosas de las fuentes habían encontrado otras y esas todavía no tenían fecha para ir a cribar. O sea, estamos hablando de tres en el último mes y medio, Ángel Nakamura.